Como venías del Sur y tuviste una reunión con Hugo, con Lolo y ya tu participación, tu vuelta al bailando, ¿sería un hecho? No, todavía no. ¿Estás ahí? No, todavía no, pero sí me junté con ellos que me parecía que eran las personas que me podían guiar un poco por donde si llegaba a arreglar, por donde podía llegar a ser el equipo y eso y confío en ellos plenamente. No es que vine a pedir bailarino y esas cosas, no. No quiero bailar con tal... No, 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 ¿sabes qué? No me pasó eso. Pero sí, tuve una re linda reunión y ellos creo que me sacaron la picha urgentemente y nada, ahora esperando a ver qué pasa. ¿Ves a tu papá en la pista si bailás? ¿Haciéndote el aguante? En la pista, no creo. ¿No has jurado? No, pero sí, hablé con él para contarle cuando me llamaron. ¿Qué te contó? Pensando que me iban a decir, olvídate. Y no, la verdad es que le puso la mejor, tanto la mejor que pensé que me estaba boludeando, que no, me está jodiendo. Y no, la verdad es que también entiende que mi trabajo también pasa por otro lado, de sus cosas personales y estuvo bueno. ¿Claudia qué dijo? Nada, mamá es re fan del programa, me olvidate. Muy fan de ustedes, del programa, de todo, mira todo. Así que nada, estaba contenta. Estaba preocupada también por la exposición que me puede llevar a eso, pero un poquito más. Un poco más, una mancha más al tigre. O sea, no es que, claro. ¿Y Janina? Janina. Es reticente, ¿no? Janina, no, obviamente que me hace el aguante desde siempre y yo con ella, con todo. Pero sí, con el tema de la exposición también medio que le da un poco de miedo. Esa parte, pero después, obviamente, lo que yo decida, van a estar conmigo y mismo era mi duda con mi papá por las situaciones que todo el mundo ya sabe. Y nada, estuvo bueno que me dijera como, tranquila, celo, rompela, qué sé yo.